y muy buenos amigos me informa de que tenía pendiente para este fin de semana un sorteo de unas intros para canales pero como veo que se ha unido mucha gente nueva seguramente no lo sabrá y entonces he decidido extender el sorteo hasta el martes para que la gente lo sepa y se pueda apuntar vale entonces bueno voy a dejar aquí este vídeo de esta carrera para que la quiera ver ya la estudié no hace mucho pero bueno está bastante bien y después de este vídeo de esta carrera pondré las las tres intros que hay para el sorteo en un principio en un principio iban a ser de toda la gente que se ha apuntado las dos personas afortunadas para para ganar una intro pero voy a extenderlo hasta hasta tres personas vale tres personas van a conseguir cada uno una intro vale yo voy a subir tres intros y ellos podrán elegir la que más les guste y ya está de esas tres el sorteo lo hago bastante bien vale es un programa ya lo he hecho alguna vez vale está bastante bien es un programa y vamos miramos el sorteo contra la gente ahí metida para que lo veáis que todo ese apunte está ahí metido y bueno espero que espero que os guste y bueno pues aquí dejo este vídeo y después de las las cintas saludos a todos gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño que me mostráis todos los días en el canal hasta luego amigos el otro el otro está haciendo bien la verdad es que en primera persona está muy guapo eh se ha querido llevar primero lo que estoy viendo se van volando tío se van volando tío y es un poquito complicado muy bien bueno no me puedo contar porque lo que... todo lo que salga tío tranquila 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 te voy un poquito tío 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 hostia luego tengo que dejar eso hacia abajo tío en serio tío Lo malo es que no hay punto intermedio, ¿no? No, no hay... No, no hay punto intermedio, no hay punto intermedio. No hay punto intermedio, no hay punto intermedio, no hay punto intermedio. No hay punto intermedio, no hay punto intermedio, no hay punto intermedio. ¿Me puedes decir que no cojo el punto, tío? O sea, ¿me lo puedes decir de verdad? Me he emocionado y no cojo el punto, tío, ¿en serio? Me lo he pasado todo y no cojo el punto, tío? O sea, esto es increíble, tío. Me lo he pasado todo y no he cogido el punto, tío. Esto es increíble, tío. Me lo he pasado todo, chaval, y me caigo en el punto, tío. Me lo he pasado todo y no lo he pasado todo. O sea, como el punto me suicido, me mato, tío. No, tío, no, tío. No, tío, no, tío. No, no, tío. No, no, tío. Hasta arriba Hasta arriba así canterando un poco, ¿vale? La curva está un poco complicada, ¿vale? A ver, a ver Canterando un poco ¿Vale? No sé por qué no No sé por qué no coge el pulque, tío No lo entiendo Tendría que bajar en O sea, persona, a ver Porque hay que hacer ahí, ¿sabes? Vale, es que levanto la moto y todo, tío Mejor ha sido eso Aquí, ¿vale? Vamos de aquí Ya es bastante Para llegar aquí ya es bastante, ¿sabes? Vale Y no sé, vamos a A ver por qué no coge el pulque, tío Es que no lo entiendo, tío Con cuidado, ¿vale? Ya, ya, ya No, 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 no Vale Vale A ver Con cuidado Porque yo no sé Tan solo tenía que llegar aquí O sea Ni nada más, ¿no? O sea, no tenía que hacer nada más, ¿no? Vale Hay que coger puntos Que por aquí, ¿no? Vamos a ver juntos Vamos a ver juntos, tío Vamos a ver juntos, tío Vamos a ver juntos, tío O sea ¿Dónde está el punto, tío? ¿Sabes? ¿Todo qué cosa el día, tío? ¿Por ahí? ¿A ver qué se puede? Ah, sí Está aquí, tío ¿Qué dices? Está aquí el punto, tío ¿De dónde está? A ver ¿No te gusta adentro? A ver, chaval Vamos a ver aquí otra vez A ver, ahí está Vale, está aquí el punto, chaval Vale, está aquí el punto Este, vale Y el otro ¿Ven a qué pasar? Eh ¿Ven a qué pasar, tío? ¿Vario? No Mierda Mierda ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué no se pasa? ¿Por qué no se pasa? De noorders ¿Por qué no se pasa? ¿Vo, tío? ¿Por qué puedo pasar? ¿Con stationary? T Pr 150 ¿Mierda Dijo ¿�� Ali, tío? Ah Sí Lo tengo aquí o no está, tío, no lo veo, tío. A ver, ¿está ahí ya lo ponemos por aquí? No. Ah, conmigo, aquí, aquí, sí. Vale, pues aquí, vale. Hay que hacerse otra vez, ¿no? Qué dices, tío. A ver. Entonces este está aquí otra vez, ¿no? A ver, un poquito ahí. Y este punto está... no está acerriendo, tío. Este punto... no está acerriendo, tío. Este punto... no está acerriendo, tío. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver dónde está. ¿Está ahí? O sea, ¿me está diciendo que está ahí, tío, en serio? A ver. ¿Me está diciendo que hay que llegar hasta ahí, en serio? A ver, ¿dónde hay que ir cogiendo, tío? A ver... No, no está... ¿Vamos a meterlo, tío? A ver, ¿a dónde hay que ir cogiendo, tío? A ver, ¿a dónde hay que ir cogiendo, tío? Ese punto vuelve a tela, ¿eh? Ciela, tiene la máquina de la marca. Creo que hay que hacer un salto o algo, tío O sea, y aquí se la ha cogido, ¿sabes? Sin que ira, tío Sin que ira, tío O sea, ¿por ahí? ¿En serio? No, 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 no ¿La coleo, no? ¿O qué? Ah, mierda A ver, a ver Vamos a ver, tío Esto parece ya un poco complicado Vamos a ver, tío ¿Cómo coge yo ese punto, tío? Vamos a tirar las calas Ah, no, ¿cómo coge yo ese punto, tío? No, tío, tío Esto es lo tío Entonces, por aquí, tío ¿Vale? Por aquí Y saltar para que gana el punto ese, tío Ya, tío O sea, pues casi casi que hay moto, eh A ver, así lo conseguimos, tío Eso matrimonio, eh Pero es complicado, eh, tío O sea, esto es complicado, pero Tiene la mañina, chaval Aquí se lo conseguimos, eh Vale, me voy a traer y me voy a caer en los tíos ¿Cómo llego llego hacia el punto, tío? ¿Cómo llego hacia el punto, tío? No me tome, tío No me tome, tío No se puede venir en ningún sitio, ¿vale? Por ningún sitio se puede entrar No se puede venir en ningún lado, ¿vale? Esto no se puede, tío, o sea, antes de la mire Antes de la mire por aquí Antes de la mire por ahí, ¿no se puede? No, yo veo que no se puede No, yo veo que no se puede, ¿vale? No, yo veo que no se puede, ¿vale? Claro Yo veo que no se puede, pero ahí, tío ¡Hasta! Ya, yo lo he pillado, tío, ¿no? Ahí, ahí está No, 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 no No, no, no No sube esa, tío, ¿qué dices? No, no se va a perder ¡No! ¡No, no, Dios! ¡No, Dios! ¡No, no, no! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! No, 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 no. chaval, lo hemos hecho chaval, no me digas, en primera persona tío, vamos, vamos, te lo matamos, no me jodas y ganamos, colega, impresionante, o sea esto es impresionante tío, en primera persona tío, aquí es la primera persona tío, aquí es la primera persona, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!